Con la satisfacción del deber cumplido y el desafío de continuar en el combate diario contra hechos delictivos que afectan a la población y la economía del país, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria realizaron actos de entrega de un objeto sustraído a la ciudadana Maribel Cedeño Tamayo, vecina de la calle Julio Antonio Mella, en el municipio de Pilón. Durante la devolución del objeto teléfono iPhone Nueva Generación, participaron vecinos y el instructor penal realizó un llamado a la población a preservar los recursos. Prevenir y erradicar son palabras claves en el desempeño de los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria en el país. Vilma Vilén Hernández en directo. Vilma Vilén Hernández para este paso.